No puede ser que un 6% dirija la vida del 94% de los españoles. No puede ser que los que quieren destruir España, no puede ser que los que no quieren a España nos estén diciendo al resto cómo tenemos que vivir en nuestro país. Lo que está claro es que al señor Sánchez lo único que le importa es sí mismo, su foto, su protagonismo, su colchón en la Moncloa. Y es muy triste que con la que está cayendo, que con lo que está pasando, de lo único que se hable sea de Rubiales, cuando tenemos un violador que ha intentado reincidir en dos hermanas en Sevilla. Eso es lo triste de este país, las bombas de humo.